Voy a dedicar en mi canto a mi patria y mi bandera sabanas que tanto quiero hijas de tierras llaneras esteros y morichales caminos y tolvanera con la compañía sagrada del cuatro y arpa llanera villano que lindo eres que lindo es el ser llanero llanura que me has parido y que te quiero de veras permíteme que te diera de mi canta un pajarillo que me has parido y que te quiero que cantas por donde quiera vamos a unir el cantar pa' cantarle a Venezuela la tierra que pare machos y no se dan donde quiera de esos que arriesgan la vida cuantan toca defenderla como lo hizo Bolívar el que libertador fuera que luchó a capa y espada por defender nuestra tierra nosotros que no podemos hacerlo como lo hiciera vamos a hacerlo cantando pero con voz altanera que retumben los caminos que recorra las fronteras para mantener en alto y fijar nuestra bandera ya que desde muy pequeño nos recorre por las penas amar, querer y sentir nuestra patria Venezuela Venezuela ZOO 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 Y el tema La voy a cambiar, por una causa en reclamo, que no se olvide el popular vida del venezolano Me voy a unir a la lista, de copleros afamados, y en mi inspiración los logro para jamás no olvidarlos Alcarra de Palmarito, por coplero vergatario, abrilosa del cubiro, de los llanos veterano Ángel Gusto Yoloyola, viejo cantor afamado, y el grandioso Florentino, el que cantó con el diablo Alquidoso Simón Díaz, por su famoso caballo, que despido por ahora, para volver no sé cuándo Y nombrar más cantadores, que hasta seguirán luchando, por defender el folclor y costumbres de mi llano Mi canción abarca continentes Tumba un árbol y hace falta nuevos puentes Siembra diez a la vez La, 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 mi canción Mi canción Mi canción Mi sol de madrugada Y amanece de pie Con el cielo de almohada Mi canción es mi forma de decir ¿Cómo es que quiero vivir? Dame un sueño y mi canción Mi canción lo hará verdad Dame un grito y mi canción lo expanderá Dame un árbol, dame un sol En un cielo por favor que habrá existido Nuestra canción Dame un sueño y mi canción lo hará verdad Dame un grito y mi canción lo expanderá Dame un árbol, dame un sol, dame un sol, dame un cielo por favor Mi canción Mi canción Mi canción es vuelo de colandrinas Con fraganza y sensación de mandarina Mi canción es mi forma de decir ¿Cómo es que quiero vivir? Dame un sueño y mi canción lo expanderá Dame un sueño y mi canción lo expanderá Dame un sueño y mi canción lo expanderá Dame un árbol, dame un sol, dame un cielo por favor que habrá existido Nuestra canción Dame un sueño y mi canción lo hará verdad Dame un grito y mi canción lo expanderá Dame un árbol, dame un sol, dame un cielo por favor que habrá existido Nuestra canción Dame un sueño y mi canción lo expanderá 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 Era tan hermosa su cuerpo de diosa despertó en mis ansias el amor Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió Y al amanecer adiós si te veo no te conozco dijiste tú Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió Y al amanecer adiós si te veo no te conozco dijiste tú Mi ilusión creció al tenerte en mis brazos tontamente mi vida cambió Al querer tenerte conmigo siempre tú no eras mi suerte hoy lo sé Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió Y al amanecer adiós si te veo no te conozco dijiste tú Nos quisimos tanto que no hubo descanso hasta que la noche se rompió Y al amanecer adiós si te veo no te conozco dijiste tú Y al amanecer adiós si te veo no te conozco dijiste adiós Gracias por dejarme confesarte El privilegio de amarte y este amor que ya me quema Gracias por desatar las cadenas que el sentimiento condena Porque ahora puedo amarte Grito con fuerza desesperada que ya no me importa nada Solo quiero estar contigo Vivo la realidad de quererte y que siempre estés conmigo ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¿Cómo no te voy a amar si me haces tan feliz? Sin ti no puedo vivir ni un instante Y es que siento que nací para amarte Y es que siento que nací para amarte En tu amor que no me importa nada Y es que siento que nací para amarte La suerte de algún mundo ya perdido Besas con sabor a prohibido Y me arrasan los ojos